y aquí el veredicto final que va primero el cereal o la leche amigos sean bienvenidos al canal hoy me complace hablarles acerca un poco del cereal de caja en este vídeo vamos a tocar a fondo qué es lo primero que va en tu receta favorita del desayuno el cereal o la leche vamos a mencionar bastantes marcas de cereal de caja pero no sin antes definir lo que realmente es un cereal y por ende al final veremos si el cereal de caja en realidad es nutritivo o no quédate que no te digan que no te cuenten y vamos a comenzar realmente lo que es un cereal lo que el nutriólogo te dice que consumas más pero no se refiere específicamente a los cornflakes ni a los frutilupis ni a los estos granitos de arroz inflado cómo se llaman los chococrispis claro los chococrispis nada de eso en realidad un cereal es parte importante de la dieta humana y animal también pero específicamente vamos a dedicarnos a la nutrición humana el cereal de caja como lo conocemos en realidad ya es una versión muy 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 procesada del cereal que realmente te recomienda tu nutriólogo que te dice cómete tres cereales en la comida y cuatro en el desayuno los cereales los comemos todos los días en forma de tortillas en forma de pan en forma de galletas en forma de pasteles todas estas incluyen cereales porque vamos el cereal en realidad es una semilla yo sé que te suena por ahí el maíz así es la base de la cultura mexicana el delicioso maíz otro de los cereales bien importantes en el mundo es el trigo y aunque ha estado de moda eso de la celiaquía y libre de gluten se ha venido abajo un poco esta industria del trigo pero igualmente es muy conocido porque lo cono lo comemos casi todos los días a través del pan las galletas los pasteles y un sinfín de cosas ricas que diariamente está en nuestra dieta así pues el cereal es una planta proveniente de las gramíneas que se caracteriza por ser fruto y semilla a la vez tiene una cubierta como de cascarilla lo cual le provee bastantes propiedades y mucha fibra dietética por eso es la base de la alimentación de muchas culturas en el mundo por ejemplo tenemos a los orientales que su base en los cereales ha sido el arroz y como ya les mencioné la cultura mexicana es el maíz pero así como estos hay infinidad de cereales que a lo mejor no son tan populares porque es un poco más difícil su fertilización como el sorgo el mijo y la quinoa todos los cereales son muy nutritivos ricos en hidratos de carbono sales minerales y vitaminas por eso forman una base importante de las culturas o de las civilizaciones antiguas y su producción significaba la sobrevivencia de estas civilizaciones por eso es muy importante los cereales en el mundo pero más adelante vamos a ver cómo es que nació el cereal de caja cómo transicionó el cereal como sustento de civilizaciones a un desayuno azucarado lo importante es que entiendan que aunque pareciera que el cereal es algo sano y algo bueno para el desayuno comerlo todos los días podía y podría llevarnos a un exceso y no significa que el cereal sea malo simplemente que por la cantidad de azúcares y colorantes y puede ser que saborizantes pudiéramos llegar a alcanzar excesos que no caben en una dieta saludable puedes consumirlos de vez en cuando claro que sí y vamos a analizar un estudio de la profeco en el que analizan 43 marcas de cereales comerciales y tú puedas decidir entonces cuál es la mejor opción para una vez que hayas decidido cuál es el cereal ideal para ti entonces vamos a ver cuál es la receta predilecta bueno pues vamos a empezar a revisar este estudio de la profeco y se los voy a ir poniendo en pantalla para que vayan siguiéndome y bueno empezamos con una portada bastante bonita en donde tienen un platito como de fruit flops son estas rueditas de colores que creo que son básicamente de trigo y obviamente pues colorantes con un poco de leche y está cayendo no pues nos dicen son de la primera comida del día aquí nos menciona que aportan energía aportan vitaminas y minerales y otros elementos indispensables claro lo que ya les decía lo que un cereal integral te aporta sin embargo como les he venido diciendo la adición de varias sustancias a lo mejor conservadores sales minerales para conservar a lo mejor algunos colorantes ya no son tan benéficos en la salud imagínate recibir esta bomba en el desayuno como tu primer alimento del día podría no ser tan favorable para la salud vamos a checar pues aquí en la en la portada nos empiezan a decir todo lo que ya les dije y que la porción promedio de para comer idealmente serían 30 gramos más o menos aproximadamente los 30 gramos viene siendo una taza media taza dependiendo la densidad de cada oblea de cada flake vaya de cada ojuelita que viene en el cereal no dependiendo de qué tan pesadas sean las ojuelas y qué tan grandes tenemos una ficha técnica que nos dice que la realización del estudio fue el 17 de septiembre al 10 de noviembre del 2018 entonces tiene tres añitos de antigüedad de este estudio un periodo de mestreo y fueron 43 marcas de cereales comerciales empezamos con la segunda página del estudio y nos menciona que el estudio se hizo en un laboratorio nacional de la protección del consumidor igual de la profeco aquí pueden notar igual una imagen bonita en la que están poniendo leche al cereal ahorita vamos a ver cuál es la manera correcta pero bueno eso más adelante nos dicen que las marcas analizadas y cumplieron lo declarado en la etiqueta no eso es un aparte bien importante si en la etiqueta viene declarado lo que realmente aporta el cereal bueno pues nos vuelven a decir que 30 gramos de cereal que es la ración que deberíamos comer más o menos una taza de cereal son 104 a 125 kilocalorías dependiendo el cereal que tanta azúcar tiene a lo mejor tiene un poquito más de grasa dependiendo a la marca no por otro lado tenemos el contenido de grasa por esos 30 gramos de producto hay cereales entre los que analizaron que no llega ni a un gramo de grasa por esa ración de cereal entonces son 0.2 gramos contra 3.5 gramos que fue la mayor cantidad de grasa que se encontró entre las marcas que se analizaron la marca que más contiene fue el Reese's Puff se los voy a poner ahí en pantalla ese es el que más grasa tiene por ración es decir por los 30 gramos que estamos mencionando hay otro otra variable que analizaron que fueron los azúcares que tienen los cereales lo que les mencionaba muchas veces le agregan más azúcar o más grasa y llega a ser una bomba de kilocalorías vacías bueno el azúcar es una de estas kilocalorías no dependiendo la marca va de 1.2 gramos hasta 15.7 gramos por ración entonces es importante checar qué marca nos conviene más en cuanto a contenido de azúcares mientras menos contengan es más conveniente su consumo aquí nos marcan dos que tienen mucha azúcar en sus 30 gramos de porción en méxico la marca más vendida que tiene hasta 13.07 gramos por ración de la que estamos diciendo es el corn pump se los voy a cerrar en un círculo en la pantalla para que vayan checando y en eeuu hay una marca que se llama post golden crisp que tiene hasta 15.7 gramos de azúcar por ración qué bueno que no está aquí en méxico pero bueno aquellas personas que viajan y se traen por ahí cereales del extranjero ya saben que esa marca a lo mejor no es tan conveniente consumir todos los días por otro lado encontramos los chachitos que son como maíz perdón son trigos inflados en su composición pues realmente no tiene tanta azúcar vemos aquí que solamente tiene el 0.2 por ciento de azúcar y lo demás es endulzado con sucralosa la sucralosa es un endulzante artificial que es benéfico bueno no benéfico pero no causa efectos secundarios como algunos otros edulcorantes ya les dejo un vídeo de edulcorantes para que vayan a verlo y entren un poquito más en contexto bueno pues los chachitos es una buena opción para desayunar a lo mejor no todos los días pero más seguido que los otros que hemos mencionado otra de las variables que se mencionan es la cantidad de proteína por ración y hay aquellos que van de 0.9 gramos de proteína por ración hasta aquellos que tienen 3.7 gramos de proteína por ración y aquí hay 3 3 candidatos que tienen la mayor cantidad de proteína por porción unos son los chachitos otro punto favorable para estos chachitos otros son los mezclés chirrios los normales y los quaker oatmeal square bueno no sé si lo pronunció bien pero igualmente en la pantalla lo voy a estar señalando para que sepan cuáles son así que el veredicto final son tres cereales que se recomienda mayor consumo que los otros que podríamos conocer los chachitos el lesclés chirrios y el quaker oatmeal squares si no lo pronuncié bien discúlpenme pero bueno van a estar apareciendo en pantalla para que los ubiquen en el supermercado más adelante pues vemos el análisis o la tabla de análisis de cada uno de los cereales recuerden que en la descripción les voy a dejar el enlace a este estudio para que ustedes vean con sus propios ojos qué marcas están condicionadas para su consumo y cuáles no el cereal es tu favorito déjamelo en los comentarios o mándame un mensajito privado ahora si vamos a lo que viniste que va primero la leche o el cereal voy a intentar hacerlo breve porque la historia es un poco larga pero para entender qué es lo que va primero el cereal o la leche debemos adentrarnos un poco en la historia del cereal todo comenzó en eeuu porque ya saben que en eeuu pues es como la premisa de de todos los inventores de las cosas innovadoras en el mundo pues nace realmente como una medicina como la cura para la mala alimentación que se vivía en eeuu alrededor de 1860 la verdad es que la salud en ese momento estaba bastante comprometida por la alimentación y los estilos de vida que se estaban adoptando en la época era cuando se estaban empezando a construir las sociedades industrializadas las grandes urbes el uso del automóvil la cocina como la conocemos hoy es decir la cocina doméstica para cocinar en casa máquinas de hacer hielo y en general todo el trabajo humano estaba siendo reemplazado por máquinas que producían en más todo esto que conlleva una sociedad industrializada por ende esto creo grandes sedentarismos o sedentarismo bastante prolongado y una alimentación que se basaba en carne de cerdo whisky café y tes realmente era una alimentación bastante pobre si te pones a pensar por ende se empezaron a desarrollar problemas de salud que antes ni te pasaban por la mente empezaron a desarrollarse problemas con el colesterol triglicéridos cosas más graves como el gota la obesidad y enfermedades hepáticas por el exceso de estos alimentos que te dije el sedentarismo que se anduvo adoptando con esto evidentemente también salieron tendencias de moda en cuanto a salud y bienestar una de estas modas que se inventó fue gracias al doctor James Caleb Jackson que al principio a lo mejor caía como charlatanería porque inició como en un spa como lo que hoy se conoce como homeopatía que realmente no sirve científicamente no sirve ya hablaremos de eso en otro vídeo pero así inició como un spa en el que daban hidroterapias así es terapias con agua entonces ahí daban dietas a base de agua ciertos ejercicios y bueno él en su afán en su mente pues tuvo mejoría pero también fue con base en la dieta fue tan insistente en su época que de paciente pasó a ser director del lugar del spa y entonces empezaron a acatar ciertas propuestas que este doctor tenía entre ellas empezó a retirar del menú del spa todas las carnes el alcohol el tabaco el café y los tés y promulgó una dieta más vegetariana que otra cosa su base eran frutas verduras y cereales integrales granos cereales integrales todo con tal de mejorar la calidad de vida de los pacientes que iban ahí tenía una teoría que se basaba en que la salud tenía que ver mucho con la hidratación y todo lo que había en el intestino y por una parte si estaba en lo correcto con el nuevo poder que tenía en el spa crea una fórmula como de granos integrales para ayudar con esta situación de la hidratación y lo que hay en el intestino ahorita les voy a contar más a detalle bajo este pensamiento del intestino sano y la hidratación bueno pues el doctor James Caleb Jackson alrededor de 1863 crea algo así como un desayuno práctico que fuera fácil así de comer que no tuvieras que estar las horas preparando bueno pues inventa una especie de apple masado que era como una barrita así como las conocemos ahorita pero bueno no de cereal de caja eran cereales integrales los molía los cereales integrales con tu cascarilla todo y luego los comprimía como era tan seco el cereal porque pues es integral entero se volvió esta barrita dura seca y pesada estaba bastante comprimida el primer problema que se encontró con esta barra con este invento fue que era muy dura y no se podía digerir por ende tuvo que tomar la opción de recomendarle a sus pacientes que se llevaran la barrita a su casa y la sumergieran en leche ya fuera tibia fuera fría la tenían que sumergir en leche y dejarla remojando toda la noche para que se ablandara se suavizara y fuera más digerible imagínense la cantidad de fibra dietética que tenía esta barrita toda la noche se humectaba toda esta fibra con la leche y a la mañana siguiente ya estaba lista para comer entonces nada más la sacabas de la leche o en el mismo recipiente con la leche te tomabas o te comías con una cuchara ese cereal y de ahí viene la costumbre de comer cereal con leche pero era más que nada terapéutico un desayuno rápido sencillo que aliviaba muchos problemas de salud de aquella época esta costumbre de comer cereal con leche nace de toda esta narrativa y se vino arrastrando a través de la historia y fue hasta 1881 que los hermanos Kellogg's si Kellogg's así como la marca del cereal precisamente fue en honor a ellos estos doctores porque también eran doctores traían unas ideas bastante paranoicas con respecto al tiempo en el que vivieron les voy a dejar la biografía también en la descripción bueno un enlace para que vayan a verla por si quieren enterarse más del contexto histórico de ellos con base en estas en estos pensamientos paranoides también desarrollaron este cereal aunque algunas ideas también estaban en lo cierto creían un poco del microbioma humano el microbioma intestinal tenía que ver con la salud general de las personas por ahí tenían una idea correcta entonces investigando ellos retomaron la receta del doctor Caleb James Jackson y entonces crearon una nueva versión de esta barra nada más que ahora en lugar de barra era como un cereal suelto algo más parecido a lo que conocemos hoy como granola y si te das cuenta ya eran como pequeños flakes pequeñas hojuelas entonces era un poco más fácil consumirla también era con leche y pues ahí se dio un poco de la modernidad del cereal en caja como lo conocemos ahora ahí tenía bastantes granos integrales semillas avena otras otros frutos secos como el cacahuate en fin como la conocemos ahora fue hasta 1893 que en el award expert que es un concurso de innovación y emprendedurismo bueno el maíz gana como cereal potencial potencial en la agricultura de eeuu entonces empezaron a usar el cereal en un montón de productos y uno de ellos fue el cereal de caja el cereal comercial así como para desayuno ahí fue cuando en las cajas de estos nuevos cereales de maíz empezaron a poner leyendas como enriquece la sangre es nutritivo mejora tu salud y leyendas referentes a la salud de la época ojo ahí era como una granola pero de maíz entonces seguía siendo saludable sin embargo estas ideas de que el cereal de caja es saludable siguen hasta la fecha por toda este bombardeo que le dieron al maíz aunque si es muy saludable a lo mejor también en tus tortillas y en tus antojitos en tus esquites o el elote en vaso como le dicen en algunos estados de méxico pues sigue siendo saludable y hasta en esa temporada en el award expert que les menciono era saludable todavía sin embargo el cereal de caja en 1939 cuando le agregan azúcares y saborizantes deja de ser saludable como lo conocíamos en la antigüedad que era con una intención medicinal el primer cereal de caja azucarado fue el ranger johns ahí se desvirtuó por completo la cosa saludable que prometía el cereal de caja todo lo que prometía el cereal de caja en cuanto a fibra dietética los minerales que aportaba por ahí la combinación con la leche que te aporta ciertas bacterias benéficas el calcio el zinc todo ese conjunto se vio opacado con la nueva industria del cereal de caja ya a lo mejor si tenía más sabor a lo mejor era más colorido a lo mejor era hasta más divertido pero toda la parte saludable se había retirado del mercado y digo tienen razón cómo vas a competir contra un cereal dulce azucarado rico crujiente colorido si quieres que sea saludable no pues entonces toda la modificación fue hacia esa industria sin embargo ahora sabemos que como desayuno no es el desayuno más correcto más nutritivo y más saludable porque si lo vemos de este modo todos los azúcares los colorantes tienen exceso y con escaso aporte proteínas también podemos ver que a lo mejor las vitaminas que originalmente tiene el cereal pues los tienen que enriquecer ahora porque después de todo el proceso térmico y de pasteurización y de empaquetado pues se van perdiendo al final los tienen que recuperar adicionando por ende pues esta bomba de kilocalorías vacías vacías en el desayuno no es la cosa más adecuada pues opta por ahí por unas quesadillitas con el cereal que viene en la tortilla y tu quesito que es proteína a lo mejor con una ensaladita bien sabrosa o un coctelito de frutas un meloncito bien dulce una naranjita bien dulce bien rica y pues es mucho mejor que comerte una bomba de kilocalorías vacías verdad a lo mejor de vez en cuando por un antojo que tengas de cereal con leche bueno ahora sí vamos a la conclusión que es primero el cereal o la leche ya te diste una idea ok te la voy a desglosar te la voy a desmenuzar para que entiendas el por qué partiendo de la premisa de que el cereal inició como una barra seca de cereal que se tenía que remojar en leche se entiende que ponías la leche en el recipiente y luego le ponías la barra era tan seca tan dura tan pesada que evidentemente rompía la tensión superficial de la leche y se hundía ahí pues pasaba remojándose toda la noche y la idea era esa que comiera cereal remojado así era la costumbre y por ende era primero la leche sin embargo cambió la estructura del cereal ahora eran flakes muy ligeros y si hacemos esto de poner primero la leche y le vaciamos el cereal es tan ligero que no rompe la tensión superficial de la leche se queda flotando y pues está crujiente no cumple la función que originalmente tenía el cereal de comer cereal remojado sería un cereal bastante crujiente y poco mojadito no para cumplir con esta versión original de cereal remojado ahora tendríamos que poner primero los flakes primero el cereal y bañarlos con leche para que sea cereal remojado y cumplir con la premisa original ahora ya lo sabes históricamente primero va la leche pero ojo ahí actualmente en gustos se rompen géneros para gustos colores así que pues partiendo de esto remojado o crujiente tú tienes la última decisión si te gusta un cereal remojado lo primero que tendrías que poner es el cereal y bañarlo con leche para tener la versión original del cereal en caja por otro lado si a ti te gusta crujiente que te sepa ese dulzor explotando en tu boca entonces primero poner la leche y le vacías los flakes o el cereal para que quede flotando y entonces sea más crujiente dime tú cuál prefieres te esperabas esta propuesta te esperabas esta respuesta déjamelo en los comentarios o déjame un mensaje privado espero que te haya servido este vídeo si fue así regálame un like y un comentario también te invito a seguirme en todas mis redes sociales ya que no subo lo mismo en cada una de ellas y estoy más activa en instagram por si quieres mejor seguirme en instagram que en facebook bueno pues ahí está la opción también suscríbete a este canal que a mí me ayudaría mucho y a ti te llegarían tips gratis que esperas también activa la campanita de notificaciones y eso es todo nos vemos en la próxima nos vemos en el próximo